Música Pues estamos en Acara, una finca maravillosa donde estamos creando un proyecto de bioconstrucción dirigido a crear un espacio para que la gente pueda sanarse en comunión con la naturaleza. Y aquí precisamente estamos en el centro de un gran domo gigante que albergará conciertos, actividades terapéuticas y en invierno, en los días soleados, podremos tomar el sol. Música Este es nuestro domo de super adobe. Es un experimento, ya llevamos muchos años experimentando con él. Toda la casa tiene una forma en la que fluye la energía y es mucho más parecido a la forma de nuestras células, de nuestros órganos y a la forma de nuestro aura. Entonces cuando estás dentro la sensación es muy, muy agradable. ¿Por qué no empezamos presentándoos? Es una buena cosa. Buena idea. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos a Shadadkir Korkatsa, profesora maestra de Kundalini Yoga. Me tenéis que explicar un poquito más lo de Médicos del Cielo, los Círculos de Sanación y bueno, discípula directa del maestro Yogi Bayan. Una maravilla, un verdadero honor. Y Vepta Singh, también maestro de Kundalini Yoga. Sí, y ayudante eterno de Sarachit en sus múltiples aventuras. Hace 25 años compartimos un proyecto que al principio estaba apoyado más en la enseñanza de Kundalini Yoga y que consiste en entrenar a las personas a vivir para ser felices, descubrir el poder que tenemos, sacarlo adelante a través de la práctica del Yoga, de la meditación. Y un poquito más tarde empezamos a hacer también sanación con los médicos del Cielo. La Madre Tierra ahora está muy contaminada. De hecho, hace ya varios años, el Dalai Lama dijo que todas las aguas del planeta ya estaban contaminadas, ya estaban envenenadas. Y nosotros también estamos contaminados y envenenados porque nosotros vivimos de la Madre Tierra. Aparte, el proyecto de Akara, de esta finca, es descontaminarnos, descontaminar la Madre Tierra, respetarla. Akara es una palabra india y significa anillo de luz o de conciencia. Y se suele dar ese nombre a los lugares que son como lugares de entrenamiento. Algo como un templo Shaolin, un lugar donde alguien va a entrenarse en algo, pero con una conciencia elevada. Y lugares así se pueden hacer simplemente estando en el espacio y observando cómo es, cómo funciona, cómo fluye la energía ahí. Y vamos a ir creando más lugares así. Queremos hacer alguna cuevita, queremos hacer lugares así para la introspección. También queremos utilizar la finca para poner arte, para que vayas caminando por un camino y de repente en una curva te encuentres algo que te transforme. Yo creo que aquí está, digamos, el alma de este Nogal. Y aquí viven muchos seres elementales, hadas madrinas, seres así. Yo creo que ellos fueron los que inspiraron a Depta. Pues esperamos que muchas personas puedan venir aquí a sentirse igual de bien que estamos ahora nosotros. Desde el corazón de la Alcarria, aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!